Ocho accidentes se presentaron en lo corrido de la semana anterior en el municipio de Porto Berrío, en los cuales solo se presentaron daños materiales y en todos los involucrados en los hechos conciliaron. El alférez Gustavo Ángel Nevado, agente de tránsito de Porto Berrío, informa. El reporte que brinda la Secretaría de Tránsito en lo que tuvo que ver en accidentalidad, hemos visto que se ha aumentado bastante la accidentalidad en el municipio. De la semana pasada al día de hoy han ocurrido siete u ocho accidentes de tránsito, para lo cual es mucho accidente en el municipio de Porto Berrío. Pero gracias a Dios, nada, solo latas. Los accidentes que han habido han sido daños de latas, donde los conductores han llegado a un buen arreglo y han conciliado. El día de ayer también hubo otro accidente en el puente monumental, donde una bolqueta le rompió la carpa a una tractomula que iba cargada con bultos de café. También ahí se llevó a buen arreglo, en cuestión de accidentalidad. Debido al incremento de accidentes en la zona urbana, la Secretaría de Tránsito realizará los puestos de control más seguidos en el municipio. El agente de tránsito cuenta sobre las infracciones más cometidas por los porteños. Las mayores infracciones que vemos en nuestro municipio son lo que tiene que ver con el casco, con el casco, lo que tiene que ver con licencias de conducción, lo que tiene que ver con lo seguro y con las revisiones técnico-mecánicas, que son las infracciones más comunes en nuestro municipio. Entonces, a todo esto le ha apuntado la Secretaría de Tránsito y en prueba el beneficio de nosotros mismos y de que el índice no nos incremente más. Entonces, le estamos apuntando a eso, le vamos a seguir apuntando. Y vuelve y se le repite a la comunidad de que se van a hacer constantes más en los puestos de control, se van a empezar a trabajar con la grúa. Entonces, para que tengamos en cuenta todas estas partecitas que la Secretaría de Tránsito va a comenzar, perdón, otra vez de nuevo a implementarse. Gustavo Ángel Nevado resalta la capacitación dictada en temas de tránsito a nivel nacional y realiza la invitación a cumplir con las normas de tránsito. También la semana pasada la Secretaría de Tránsito hizo presencia en la brigada, dando unas charlas con todo lo que tiene que ver con tránsito, en tránsito a nivel nacional. Y es de recordar a la comunidad que a partir de esta semana vuelve a trabajarse en conjunto con la grúa. Se ha venido trabajando con la Policía Nacional en apoyo, nos han prestado una colaboración muy importante. Y vuelvo y les digo, para que no los vaya de pronto a coger mal estacionados, a partir de esta semana vuelve otra vez a implementarse el servicio con la grúa. Los sitios prohibidos van a pintar, van a señalizar, perdón, los puntos donde no puedan estacionar. Entonces, para que a las personas de pronto no los vaya a coger de sorpresa. Se siguen haciendo los puestos de control, en acompañamiento con los policías, los agentes de tránsito. Se da buen cumplimiento a la norma. Se les dice que respetemos la norma de tránsito. Portemos el casco, que no sea como a toda hora estar encima, que hay que hacer comparendo. No, que sea algo de cultura, que tengamos cultura y nosotros mismos podamos utilizar el casco sin necesidad de que la autoridad tenga que hacer un comparendo. No, que sea algo de cultura.